Y esta noche es noche buena, y mañana es navidad, saca la bota María que me voy a emborrachar. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Hasta pues estamos llegados, cuatrocientos en cuadrilla, si quieres que te cantemos, saca cuatrocientas sillas. Saca una para mí, y otra para mis compañeros, y los que vengan detrás, que se sienten en el suelo. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Los ratones de mi casa ya han cogido la costumbre, de arrascarse los cojones con el gancho de la lumbre. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Y una vieja, muy revieja, más vieja que San Antón, se echaba la teta al hombro y le arrastraba el pezón. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Y en el portal de Belén, y hay un hombre haciendo gacha, con la cuchara en la mano, repartiendo a la muchacha. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. En un portalito oscuro, llenito de telaraña, parió la Virgen María a un niño de sus entrañas. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón, que le sirva de pañales. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. La Virgen hizo una sopa, pero no le echó tomate, quizás o se le decía, si la pruebo que me maté. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Por esta calle me voy, por la otra doy la vuelta, la mujer que a mí me quiera, que deje la puerta abierta. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Arre borriquito, arre muro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana fiesta y a los dos también. En la puerta de mi casa voy a poner un petardo, pa' reírme del que venga a pedir el aguinaldo. Pues si voy a dar a todo del que pide noche es buena, yo sí que voy a tener que pedir de puerta en puerta. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana fiesta y a los dos también. Arre borriquito, 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 arre borriquito la una por ver al niño en la cuna y al niño recién nacido que nació en la nochebuena y en Belén y en un portal que citaran tan cuando daba la una que citaran tan cuando daba las dos que citaran tan cuando daba las tres en la vida en María y el niño en Manuel los pastores que supieron que el niño dio estaba en cuero los pastores que supieron que el niño dio estaba en cuero hubo un pastor que esquiló cuatro, cinco, seis corderos hubo un pastor que esquiló cuatro, cinco, seis corderos Tarantán cuando daba las dos por ver al niño de Dios al niño recién nacido que nació en la nochebuena y en Belén y en un portal que citaran tan cuando daba la una que citaran tan cuando daba las dos que citaran tan cuando daba las tres la una por ver al niño de Dios los pastores que supieron que el niño quería leche los pastores que supieron que el niño quería leche hubo un pastor que ordeñó las cabritas veinte veces hubo un pastor que ordeñó las cabritas veinte veces tarantán cuando daba las tres por ver al niño nacer al niño recién nacido que nació en la nochebuena y en Belén y en un portal que citaran tan cuando daba la una que citaran tan cuando daba las dos que citaran tan cuando daba las tres la Virgen María y el niño Manuel los pastores que supieron que el niño quería huelga los pastores que supieron que el niño quería huelga hubo un pastor que rompió diez pares de panderetas hubo un pastor que rompió diez pares de panderetas tarantán cuando daba la una por ver al niño en la cuna y el niño recién nacido que nació en la nochebuena y en Belén y en un portal que citaran tan cuando daba las una que citaran tan cuando daba las dos que citaran tan cuando daba las tres la Virgen María y el niño Manuel que citaran tan cuando daba las una que citaran tan cuando daba las dos que citaran tan cuando daba las tres la Virgen María y el niño Manuel que citaran tan cuando daba las una que citaran tan cuando daba las dos Necesita cantar cuando daba las tres, la vi en María y el niño Manuel Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, ver al niño en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva no trae Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva no trae Recogido tu rebaño, a donde va pastorcito Voy a llevar al portal, re que son manteca y vino Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva no trae Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben, volver a Dios nacido Beben y ven y vuelven a ver Los peces en el río, volver a Dios nacer La vi en la va pañales, y los tienden el romero Los ángeles cantando, y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben, volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, volver a Dios nacer La vi en la va pañales, la vi en la va pañales Entre cortina y cortina, los cabellos son de oro Y el peiné de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben, volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, volver a Dios nacer La vi en la va pañales, la vi en la va pañales La vi en la va pañales, y tendiendo en el romero Los ángeles cantando, y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben, volver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río, volver a Dios nacer Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, 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 olé Cargadito de juguete, cargadito de juguete Para el niño entretener Olé, 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 holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya se ve, ya se ve Y el sol salió con más brillo Y el día de Navidad Para calentar al niño Que ha nacido en el portal La Virgen María y el niño cantaba Meciendo la cuna pa' que no llorara Llorara, llorara, llorara Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Virgen María y el niño cantaba Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Virgen María y el niño cantaba Meciendo la cuna pa' que no llorara Y en el portal de Belén Y en el portal de Belén Se lumbran los pastores Para calentar al niño Que ha nacido entre las flores La Virgen María y el niño cantaba Meciendo la cuna pa' que no llorara Llorara, llorara, llorara Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Virgen María y el niño cantaba Pa' que no llorara, pa' que no llorara La Virgen María y el niño cantaba Pa' que no llorara, pa' que no llorara Pa' que no llorara La Virgen María y el niño cantaba Pa' que no llorara, pa' que no llorara Ja, uy Pa' que no llorara Beb. Olé E. Gracias.